mi gran amigo señor medillo muy buena gente lo que pasa es que quien le coge niebla es un buen tío ahora al final es el video os pondré el video de su avión y da un gran homenaje a su hermano que es una gran persona y de aquí que nos está abriendo del cielo y lo deseo lo mejor un gran saludo en memoria de él hola amigos los canarios hola amigos youtube aquí estamos en el campeonato de España primero, segundo primero, segundo segundo y tercero cuatro premios mirad este es el fruto del trabajo que al final no es eso del trabajo es la buena gente de estar aquí otro de los campeones está ahí hola chicos está ahí está por aquí está ahí esto queda primero y segundo ¿no? primero primero ahí gracias al pimiento que vende Juan en la tienda el pimiento otro que vende el pimiento el primer truco es el pimiento el pimiento el pimiento bueno bueno mira me ponen los vellos de punta digo la verdad mirad que no es broma me ponen los vellos de punta porque la vez que el pimiento está dando estos resultados muy muy buenos Juan Barroso de aquí a Cosenitro a Campano a Fran a todos los campeones de a Ferrero también que lleva el pimiento de que esto es fosde a ver si nos juntamos algún día se unta fosde y coge yo estoy en fosde porque tengo aquí están ahora también los grabaré ahora una pausa y los grabaré pero está pegando el pimiento y Torque lo está utilizando están ganando yo no que sí que los cuido con mucho mismo y mirad ha aceptado y mirad ahí está 93 puntos primero ahí este también mío Juan Francisco Burgo ahí está tercero este es el que ha quedado segundo por ahí por ahí por ahí y por ahí los tuyos son estos ¿no? ¿estás ahí? ¿tú sabes que es el primero y segundo o primero 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 de España un Marcelito impresionante y ahí tenemos otros cuadritos más que aquí he quedado Juan Francisco Burgo segundo también quedado de constatar aquí los pajaritos que van saliendo también el criterio después la verdad mira que pajarito primero y ahí está algunos padritos más por ahí por ahí unos padritos muy muy buenos y ante todo como digo señores competí con deportividad que es lo mejor que al final en los premios de Aiguain no conocés gente buena importante los amigos a este hombre amigo de campaña más alto más alto y más guapo yo en los vídeos parezco más guapo en verdad saluda saluda ahí muchas gracias por ver el canal te ha visto y esto es lo importante de la amistad y la gente que conoce a través del canal y todo ¿vale? pues sí señores muy feliz la verdad pero no feliz por los premios sino feliz por la gente y por todo aquí que habla con uno con otro y te ayuda que hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo y os veo aquí con el campeoncito a todo a todo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.